Y tú que te crees, que viene a golpearme Yo cierro los ojos y agita el respiro y me duele la sangre Cuando aparecen, me tiembla el semblante Y llora en silencio, mi alma te miro y no puedo ni hablarte Arde mi cara y mi cuerpo no late, no veo salida, se nubla el paisaje Tengo un fusil en mi cama, por si quiere levantarme Y disparo a la cama, y recojo mi alma Y pedazo a pedazo levanto mi cara, yo no hay culpa, tú eres nada Y disparo tu risa, que me mire y me asfixia Eres odio y veneno, encomiéndate a un santo Y esta vez yo me levanto Por mí, por mí, por todas Que por idiotas como tú, somos reinas sin coronas Y ya no más Y ya no más Y ya no más Y ya no más Y ya no más